Vengo a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra que aunque vaya a pelear en otra tierra voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe ya yo me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore que recuerde por cienes para mis amores que yo de ella nunca veo la vida solo me parece el alma y me condena que dejo tan solita mi mamá mi pobre madrecita que es tan vieja quien en mi ausencia la recordará quien me le hará un favor si necesita quien la socorrerá si se enfermará quien le hablará de mí si preguntará por este hijo que nunca quizás volverá quien me le rezará si ella se muere quien pondrá una flor en su sepultura quien se condolerá de mi amargura así yo vuelvo y no encuentro a mi mamá que la socorrerá así el fin de la noche Gracias por ver el video.